¡Muy buenas! Somos Grada Deportiva y os damos la bienvenida al nuevo programa de Teleganés, donde os comentaremos los resúmenes deportivos de nuestra localidad. En este mes tenemos las finales de la Liga de las Chicas de Insadiet. Además, os contaremos el avance de las Jornadas de los Chicos de División de Honor Fútbol Sala y las Chicas del Primero Nacional. Asimismo, abril estuvo cargado de Jornadas Deportivas y Masterclass que os comentaremos más adelante, junto con el resto de Jornadas de Clubes de nuestra ciudad. ¡Empezamos! El pasado 6 de abril se celebró en el Pabellón Europa la Jornada Deporte en Familia, organizada por el Club Leganés. A lo largo de la mañana se realizaron distintas actividades que este club da en sus instalaciones. Tanto madres, padres e hijos pudieron participar en una Masterclass de Pilates y otra de Zumba, además de poder disfrutar de una exhibición de trampolín. Después de esta, los niños pudieron bajar a las pistas y saltar sobre las colchonetas imitando a los gimnastas artísticos. En la penúltima jornada de la fase de grupos, las chicas del Laboratorio Sinsa 10 vencieron al Antonio Pernas la tarde del 6 de abril, en un encuentro que se disputó en la pista del Europa. Desde el primer momento, el equipo pepinero se situó delante del marcador, posición que no abandonaría durante la totalidad del partido, llegando al descanso con una puntuación de 39 a 29 en el marcador. Pero tras el paso por vestuario, se vio la mejor versión delante de Antonio Pernas. Firmes en defensa y desatadas en ataque, consiguieron los cuatro primeros triples del encuentro en el tercer cuarto. El partido acabó con la victoria pepinera, dejando el marcador 87 a 53. En su partido del 13, nuestras chicas vencieron al Movistar Estudiantes en el último encuentro de la fase de grupos. El partido se disputó con bastante sufrimiento para el equipo pepinero, en el que tras un final de infarto, las del Antonio Pernas se llevaron la victoria por 79-85 para finalizar la fase de grupos. El Laboratorio Sinsa 10 no inició con buen pie la fase de ascenso a Liga Día, ante la anfitrión y uno de los candidatos al ascenso, el ciudad de los adelantados. La derrota en el primer encuentro de la fase de ascenso fue algo muy físico, en el que nuestro conjunto nos encontró cómodo en la cancha del Ríos Tejera, acabando el partido con 50-69. Tras la derrota frente a la ciudad de los adelantados, nuestras chicas consiguieron la primera victoria frente al Barça CBS, con un marcador de 81-65. En la jornada del 27, el equipo pepinero superó a las chicas del RC Celta de Zorca, finalizando el encuentro con un 77-74 en el marcador. El pasado sábado 6, nuestras chicas de la división de honor Plata de Balomano se enfrentaron al Club Málaga Norte en las pistas del Olimpia. En la primera parte, el equipo pepinero empezó con fuerza, finalizando el primer tiempo con un 17-10 en el marcador. Y la cosa no empeoró para el Club de Leganés. Tras volver del descanso, siguieron defendiendo su posición con gran intensidad. Fue una tarde dura para nuestras chicas, pero consiguieron acabar su último partido de liga en casa con 31 puntos a su favor frente a los 20 puntos de las malagueñas. En Fútbol Sala, el juvenil División de Honor venció por 4-1 al Depor Coslada A. Fue un partido muy completo de los nuestros que suma un importante triunfo antes de medirse nuevamente al Móstoles Fútbol Sala el martes 9. El partido comenzó con fuerza, por parte de los pepineros, metiendo 4 goles en la portería cosladeño, dejando al equipo contrario con un único gol al final del primer tiempo. Tras el descanso, ambos equipos mantuvieron el marcador, dejando al Coslada sin posibilidad de remontada. En su partido contra el Móstoles Fútbol Sala, el juvenil División de Honor sacó un más que merecido empate a 2 de Villafontana. El pasado día 27, en el Deportivo de la Fortuna, el club pepinero jugó contra el Naval Moral, en un partido muy intenso que dejó el marcador con un empate a 1. En la mañana del 13 de abril se celebró en el Pabellón Europa la Jornada de Bienestar, Salud y Méndez Zen, organizada por la Escuela Tradicional de Artes Oriental, en la que se realizaron unas demostraciones de Tai Chi y Chi Kung. Tras cada demostración, el público pudo incorporarse para realizar dichos ejercicios. Esa misma tarde, las chicas nacionales del Club Fútbol Sala jugaron en la Fortuna un partido contra el Pollo Pescamac Fútbol Club. Tras unos primeros 20 minutos, marcados por un ligero dominio del Lega y con ocasiones para las dos escuadras, aunque sin ascierto, el marcador quedó a cero para ambos equipos. En su segundo tiempo, las gallegas consiguieron la victoria, dejando al Lega con un mal sabor de boca, pero con la tranquilidad de saber que habían jugado un gran partido. El pasado domingo 14 pudimos disfrutar de la Masterclass de Zumba por la inclusión de la mano de la Fundación Esfera, en el Pabellón Europa. La Fundación contó con la participación de diversos grupos y escuelas de danza en el que cada grupo realizó una exhibición ante todo aquel que quiso estar. Ese mismo domingo se disputó en el IES San Fernando el circuito madrileño senior de las modalidades de dobles de badminton, donde nuestros jugadores consiguieron dos oros y una plata. El jugador más destacado fue Sebastián López, el cual volvió a proclamarse campeón tanto en dobles masculino junto a David Gómez como en dobles mixto junto a su mujer Silvia Rueda. Y en dobles femenino consiguieron la plata por parte de Begonia y Carmen Duque. El pasado 27 de abril finalizó el circuito madrileño en la categoría absoluta, donde nuestros ganadores también se han dejado notar después de estas cinco jornadas. Son pocos los que representan en esta categoría, pero también han cumplido trayéndose dos oros de cuatro posibles. Miguel A. de Miguel y Natje se hicieron con el oro en dobles mixtos. Irene Arnaldos, oro en individual femenino, y Natje en una gran cuarta plaza. También una merecida y muy trabajada quinta plaza de Miguel A. de Miguel en individual masculino. En Tocball, el 27 se jugaron, en el pabellón de la Constitución 1812, la cuarta jornada de la Liga. En esta jornada, el club de Tocball de Leganés jugó contra el Olivita, quedando como ganadores nuestros chicos con una puntuación de 18 a 3. Más tarde, ganaron 14 a 12 al club de New Team Dragon. Y esta jornada finalizó con la victoria del TV Fusion, ganando al club pepinero 16 a 12. Ese mismo día por la tarde, el CUP Leganés jugó las semifinales de la Liga contra el Fénix San Lorenzo. Se disputó con un buen número de asistentes que pudieron disfrutar del partido táctico e intenso en el que los locales supieron aprovechar sus ocasiones y topándose los visitantes con una gran actuación del portero leganense. Tras los 60 minutos, el marcador quedó en un 5 a 2 que deja el primer partido en favor de los pepineros. Ya llegamos al final del programa. Espero que os haya gustado y os recordamos que podéis seguirnos en nuestro Twitter con los hashtags GradaDeportivaTVL y YoVeoTeleganés y así te podrás enterar de todas las novedades del programa. Os esperamos el mes que viene en Grada Deportiva. ¡Gracias!